Concio, estábamos hablando que, por ejemplo, podemos tener solo esto en nuestro hogar. Claro, para la Navidad. Le invitamos a armar un arbolito y es lo que queremos ir abordando también con Patricia Papagallo, relacionado a este emprendimiento. Patricia, primero que todo, felicitaciones y bienvenida a... Muchas gracias, Tony Alboros. Sí, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, se le agradece la oportunidad que nos dan a nosotros, las emprendedoras, que somos dueñas de casa y son como nuestros sueños, en realidad. El sueño de cada uno, que cada uno tiene algo que hacer en esta vida y parece que yo encontré lo mío. ¿Cómo cualquier sueño? Hay mano acá, hay mano. Siempre te gustó como ir reciclando cosas, juntando, pegando. Yo ya no camino de frente, yo camino hacia abajo porque todos los palitos, piedra que encuentro, eso me sirve. Todo me sirve. Así que esto empezó, en realidad, bueno, cuando nació mi hija, Javiera. ¿Cuántos años atrás? Hartos años atrás. ¿Cómo se llama? Empecé a hacerle cositas, figuritas y de ahí como que nació esto. Pero ya, ya, ya en sí, hace tres años, ya más menos de la pandemia, empecé de a poquito. Pero ya hace un año ya estoy full con esto. Y la verdad es que es algo lindo, sale del corazón. Lo hago con mucho cariño, con mucho amor. Y la verdad es que no veo nada. O sea, está todo aquí, está todo aquí. Sí. ¿Cómo recuerdas lo primero que hiciste de las cositas primeras que fuiste armando hasta ya llegar a cosas tan lindas como la que estamos echando Iconi en pantalla? Sí, empecé primero lo que es en reciclaje con botellas, ya. Una de estas empecé a hacer con tachas, que son estas que tienen lucecitas, ya. Después se fue mejorando un poco y empecé a hacerlo ya en parte para hombres, porque eso ya es como para un niño, como un anticuco. Ah, claro, porque tiene las luces adentro y el brillo ahí. Sí, exacto. Y después para un hombre, para que no digan que no se le hace nada a los hombres, también tenemos acá para hombres. Ya después empezamos con la servilleta, con el decoupage. Mira, qué bonita es esta. Toda botella sirve, todo sirve. Y de ahí, de a poquitito, ya empezamos ya a hacer ya cositas con botellas, como tengo acá. Permiso. Ya, y empezamos por aquí. Vamos a pasear. Y de ahí ya empezamos como, por ejemplo, aquí tenemos, para que tú lo muestres, este es un corral donde los caballitos están por dentro. Ya, bueno, acá hay un poquito de luz. Más ratito, ahí no sé si se puede bajar un poquito con la luz. Entonces, ¿y cómo se llama? Y acá, ¿cómo se llama el corral? La idea es esa. Por fuera, darle todo, la intención. Y los caballos van por dentro. ¿Cuándo ya empezaste con ese trabajo también de iluminación, de darle también un toque especial? Porque, claro, vemos ahí los caballos, mira estas puertas decorativas. Sí, y como dicen por ahí, cuando se cierra una puerta, se abre otra. Aquí abre una ventana, ahí tenemos una ventana también. Mira qué bello este. Oye, pero es que, de verdad, el detalle, no sé si se logra dimensiar. Yo quiero mostrar esto porque yo mostraba el renito que es más grandecito. Pero tenemos renito chiquitito. Adecuándonos también a las fiestas, pero es que mira estas cositas preciosas. Está hermoso. Estos con retazos, con lo que vas a encontrar. Oye, pero claro, porque tú señalas las botellas en un principio. Después les fuimos dando un sentido acá, unas casitas, las ventanas, las puertas. Pero ir juntando, yo lo digo así, pero ir juntando chiche por chiche. Chiche por chiche, sí. Pero cada cosita, cada elemento. ¿Cómo está esa casa ahí entre cosas? ¿Cómo organizamos todo eso? Yo ya la verdad es que yo ya no tengo comedor porque mi taller yo totalmente es el comedor y ahí donde tengo todo, bueno, ordenadamente, muchos palos, muchas cajas, mucho de todo, en realidad de todo. Y cómo se llama, y darle, como le digo, un sentido y buscarle el... Acá tengo un, por decir, este también hablando, si le gusta tanto, Connie, los renos. Acá tengo un hábitat de reno, que es navideño. A ver. Pongamos Navidad, ¿o no? ¡Tantarán, tantarán, tantarán! ¡Qué preciosa! ¡Ay, con los pajaritos! ¡Qué lindo! Yo creo que es tan bello el trabajo también porque con productos naturales. Todo natural. Nos acerca a la naturaleza, nos acerca a de repente los bosques, estamos dentro de nuestros hogares, pero con algo así, sin duda que existe con mayor certeza esa vinculación con la naturaleza, ¿no? Esa es una que ya dio su uso, se pintó y se trabajó. Todo tiene su segunda vida. Su segunda vida. Acá también tenemos esto que se quiso hacer, la verdad, como un molino de agua, donde gira igual la rueda, un pesebre. Mira el pesebre, miren el pesebre, qué hermoso. A ver, acá tenemos parte como de arquitectura también, las mediciones, ¿cómo ha ido también perfeccionando todo esto? ¡No, qué lindo! Ese es un gallinero. ¿Tiene huevito, no? Sí, por ahí andan los huevitos también. Para los que soñamos tener un gallinero, tenemos la opción hoy día de tenerlo en nuestro hogar. Mira, muéstrenle un detalle, qué lindo. ¿Cómo ha sido también ese perfeccionamiento en torno a la técnica, en torno a los detalles? Porque acá podemos ver que todo está cubierto en sí. Vemos ahí las casas, las tejas, los patios, acá el gallinero, la pajita, el pastito, todo súper bien trabajado. Entre agosto, septiembre, a principio de octubre, yo me arranco con mi familia. A recolectar. Recolectar, mi pareja que me ayuda mucho, Alejandro. ¿Cómo se llama? Y vamos a buscar estas mismas que se le llaman acá, estas que son como pastitos, que esto me ayuda mucho. Oye, pero espérate, mira los detalles como bien dice la Connie. Mira, por ejemplo, este adorno navideño. Las, ¿cómo se llama? Nosotros les decíamos piñitas. ¿Se acuerdan de las piñitas? Miren acá atrás, tiene. Tiene, nueces, castaña. Sí. ¿Viste? Es una gran cantidad de detalles que hacen la diferencia y que nos conectan con lo natural y con también un trabajo tan meticuloso también. Gracias. Y el tronco está forrado. Si te fijas, el tronco yo lo forro con las mismas cortezas que voy sacando. Me fascina el trabajo, muy bonito. Tienes toda la razón ahí, Conci, porque uno dice, lo ve de frente, lo vamos a dejar ahí, pero acá 360, la preocupación. Y las lucecitas. Sí, sí, va todo ahí. Se prende y se apaga, ¿cierto? Sí, se prende y se apaga. Y acá igual esto también me enfoqué en cuando nosotros, cuando, bueno, cuando éramos más niñas, al menos yo, y viajábamos con los papás en los autos y había estas casas en que vendían estos productos que uno tenía que golpear y decir cuánto salen los porotos, cuánto vale el saco. Pero más o menos me enfoqué en esa temática, más o menos. Qué bonito, de verdad. Dejas entonces volar tu imaginación y te conectas con la infancia, te conectas con los viajes, ¿no? Con todo. Esa es la creatividad que surge a través de tu experiencia, ¿no? De tus fotografías. Sí, yo cierro mis ojitos y digo, a ver, ¿qué hago? Y yo me siento en mi mesita, que la verdad es que mi trabajo este es muy minucioso y la verdad es que me amanezco todas las noches. Yo trabajo, soy nocturna, ¿ya? Me amanezco, trabajo de noche porque para mí es más como dueña de casa, ya no hay que estar preparando comida, que nada, entonces tengo toda la noche para mí. Y ahí yo me dedico a esto y ahí empiezo de una tablita o de un tronquito empieza mi creatividad a florecer. Y esta es una de las últimas que también esto es casi puro reciclaje, puro reciclaje, que pareciera que fuera distinto, se ve más livianito. Pero si ustedes miran bien, bien, estas son dos cajas de leche. Me estás. Son dos cajas de leche. Permiso, no, no, no. Sí, por favor. Tiene un tomaliganito. Viene con su estacionamiento, le hicimos arriba, arriba le hicimos una, ¿cómo se llama? Una terracita. Una terracita. Una terracita. Viene con su vehículo, viene con todo lo que podría soñar una casa soñada. Qué bello, qué precioso. ¿Vas bautizando cada casita acá? Ay, la verdad es que me pongo muy triste cuando vendo algo porque me enamoro de todo lo que hago. Ay, me imagino. Me gusta, me encanta. La verdad es que yo misma digo, ¿cómo puedo hacer algo tan lindo? Porque lo hago con tanto amor, tanto cariño de verdad. Es que quedo, me alegro por la gente que se la lleva, la verdad. Pero, y el otro, no hago nada igual, no tengo nada igual. O sea, si alguien compra un producto mío, no hay ninguno igual, nada. Sí, eso de poder comprender que a través de las manos de nuestros emprendedores y emprendedoras nacen cosas tan bellas como esta y que son únicas e irrepetibles, no hay un trabajo en serie. Exacto. Entonces eso también es un valor agregado del talento de ustedes. En caso de que queramos, por ejemplo, hacer nuestros pesebres, decorar esta Navidad, ¿lo podemos hacer todavía? ¿Tenemos el tiempo para mandar a todos y todos algunos productos? Sí, 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 ningún problema. Hay pesebres como el que está ahí al principio, que son con puras cortes. La verdad, si ustedes se fijan, lo mío es más rústico. Yo no le pongo, no sé, no soy como muy de adornos muy llamativos. Claro. Es como, porque lo mío es lo rústico, es lo natural, ¿ya? Y acá igual tengo este que es un pesebre en botella, ¿ya? A ver, oye, que de verdad como que se nos pasan las cosas de repente. Ese es un pesebre y está, igual si ustedes se fijan, no hay ni una flor, no hay nada, porque en ese tiempo no había nada de eso. Está, ¿cómo se llama? La parte de atrás de su pared, la quise hacer como era en esa época. ¡Qué precioso! Vemos a la Virgen María. Oye, mira los espejos. Con el pesebre con Jesús. Bello. A ver ahí qué camarados se refleje. ¡Qué linda! Y esos cuadros igual, son cuadros reciclables, que ya la foto ya no está el personaje, así que démosle un buen uso. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo ha sido la participación en ferias, me imagino? Sí, nosotros, bueno, me pueden ubicar en Babau's Tienda, ¿ya? Ahí está mi Instagram, tengo subido todos mis productos, productos que hago, los subo, ¿ya? Y también lo podemos, en las Emprendedoras de San Pedro, donde también tenemos, junto con Nati, que salió de Las Velitas, estamos en la misma agrupación, ¿ya? Donde tenemos todos nuestros productos, con todas nuestras compañeras. ¿Podemos prender algunas lucecitas? ¿Aquí ya tenemos? Sí, están todas prendidas. Están todas prendidas, ya. Están todas encendidas. Acá creo que estamos con menos luz. A ver, para que se pueda apreciar. Mira, cosa más linda. Bello. Para que dimensionen ahí a quienes nos están viendo, acá por las pantallas de TVU, el trabajo de babau's.tienda a través de Instagram, ahí se puede apreciar también las lucecitas que señalaron. Esa es una casa del árbol. Mira qué bonita la casita en el árbol. Una casa en el árbol. Podemos hacer realidad nuestros sueños. Esa casa en el árbol, ¿verdad? Y tantas cosas que a través de los sueños y de la imaginación de nuestra artista emprendedora podemos entonces situar y hacer realidad dentro de nuestros espacios. Realmente muy bonito tu trabajo. No sé, yo creo que regalar algo así es regalar incluso una suerte de experiencia, ¿no? Sí, sí. Experiencia de tu historia y de tu trabajo. Sí. ¿Cómo se llama? Como le digo, es algo que lo hago con mucho, mucho cariño y me nace de aquí, de aquí del corazón, porque trato de buscar, ¿cómo se llama? El acomodo a todo, darle un movimiento, porque por decir acá, el movimiento del viento va hacia allá. Tratar de que todo calce. Todos los detalles. Claro, que una flor no sea muy grande para lo que es el porte de la casa, o sea, que sea lo más natural, que sea como real. Como lo que te gustaría comprar a ti. Exacto, sí. Yo hago todo lo que a mí me gusta y yo siempre digo, oye, esto lo compraría, oye, esto lo compraría. Yo creo que hemos llegado a un punto en común con emprendedores y emprendedoras que, claro, lo realizan con tanto amor que precisamente es eso, es como si uno lo fuera a dejar para uno mismo, porque, bueno, esto es parte de uno, no es como un hijo, un proyecto, cada creación que podemos ir disfrutando. Mira, acá podemos tener un marco para la fotografía, para nuestra puerta. Sí. Hay alternativas aquí para todo y todas los gustos. Exacto. Sí. Ahí estamos revisando las redes sociales, arroba babaus.tienda, para que puedan desde ya hacer sus pedidos, conocer parte de todo este trabajo tan maravilloso en base a reciclaje y a la imaginación de nuestra artista. Íbamos viendo, ¿cierto?, algunas fotografías que bien acompañan todo este talento. Siempre, ¿ahí está con perrito? ¿Eso es tu perrito? Sí, él es Babau Tiendas. ¿Ah, él es realmente? Él es Bruno. Él es Bruno y en base a él, en realidad, va a su nombre, porque, bueno, se llama Bruno, pero decimos Babau, porque él cuando lagra se va, 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 y él es mi compañero de todas las noches, que me acompaña hasta las tantas. Te acompaña en tu creación. Sí, en mi creación. Así que, cuando le digo ya, hijo, a dormir, nos vamos nosotros a dormir. Ahí está el Bruno. Fuente de inspiración, entonces, compañero que te acompaña en esta linda travesía del emprendimiento. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es para que, igual, para ustedes acá, para sortear ahí un pedadito. ¡Ah, claro! ¡Excelente! Y una botellita también. Aquí tenemos, entonces, para sortear. Regalos para nuestra gente, entonces, que nos acompaña todos los días. Un besito grande. Muchas gracias. Muy bello trabajo. Gracias por estar con nosotros. Y, ¿cómo se llama? Y, ¿cómo se llama? Apoyemos a emprendedoras. La verdad es que es una oportunidad que tenemos todas las dueñas de casa, ¿ya? Todas tenemos algo dentro. Saquémoslo, afloremos eso, ¿ya? Y lo otro, nosotros tenemos nuestra asociación dos veces al mes, ¿ya? Que nos ponemos, vayan a vernos. Ahí tenemos varios compañeros con muchos productos tan lindos como los míos. Así que los dejo invitados. Y muchas gracias. Sí, hermoso trabajo. Obviamente, que incentiva a tantas mujeres y hombres a poder, quizás, hacer, ¿cierto? De este sueño de emprendimiento parte de sus vidas. Esta es la iniciativa que también tomamos como medio de comunicación de todos los martes. Y revelando el talento y el trabajo de nuestros emprendedores locales. Absolutamente, día martes dedicado precisamente para ustedes. Gracias. Nos separamos brevemente y ya seguimos reconociendo todo el trabajo que se realiza acá desde nuestra zona.